Hablamos ahora de una tragedia en Carchá, esto en Altaverapaz, en una vivienda específicamente en la aldea Bancad, donde lamentablemente hay dos personas fallecidas tras esta roca de grandes proporciones que cayó sobre la vivienda. Lourdes Arana ya nos tiene detalles al respecto con los bomberos voluntarios. Adelante. Así es compañeros, y es que alrededor de las 5 de la mañana de este lunes se alerta a bomberos voluntarios de San Pedro Carchá cerca de una familia a la cual le cayó una roca, esto luego de que se encontrara la vivienda a orillas de una montaña y tomando en cuenta de que ya ha iniciado la temporada de lluvias y esto ocasiona que los suelos den de sí. Importante mencionar que dos personas mueren en este lugar, sin embargo será el oficial Hans Lemus que nos dé detalles acerca de esta emergencia. Buenos días Lourdes, bomberos voluntarios se movilizaron a la aldea Bancad en Carchá, Altaverapaz, al llegar al lugar se percataron de que en la casa había caído una piedra mientras una familia dormía. Cinco integrantes de esta familia fueron los afectados, dos de ellos fallecieron en el lugar y fueron identificados como Jorge Antonio Pop de 35 años y Angélica Pop Sebas, que era la hija de 19 años de edad. Así mismo se trasladó a uno de los hijos con el nombre de Milton Giovanni Pop Sebas y a la madre de ellos, como Amalia Sebas de 30 años. Ellos fueron movilizados al hospital de Cobán en estado crítico debido a las múltiples fracturas que presentaban en diferentes partes del cuerpo. Muchísimas gracias oficial, es importante mencionar y también hacer la recomendación a todos los guatemaltecos que viven en el interior del país y que su vivienda se encuentra alrededor de las montañas. El poder hacer una verificación y en dado caso encuentren alguna irregularidad, pues hacerlo, saber a los cuerpos de socorro, también a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Esto con el fin de que puedan ser, en este caso, llevados a un albergue y evitar saldos como este. Es parte de la información que se genera hasta esta hora. Yo con ello retorno con ustedes a Estudios Centrales.